Música Yo soy Alejandro Echavarría, deportista profesional de Bike Trial, alterno al deporte, soy contador público, especialista en Derecho Tributario y gerencio una firma que se llama TCL Asesores. Música Muchos lo asimilan con dos profesiones de alto riesgo, solamente el tema de la presión con los clientes, con los vencimientos con impuestos, los informes contables, estar al día, hay una presión ahí bastante fuerte y la gente dice, bueno, y te dedicas ahora a la rutina deportiva, un deporte tan exigente como lo es el Bike Trial, es algo bastante novedoso, la gente queda incluso, lo ven a uno con el cambio de un mundo a otro y no lo creen. Música Patrial es la forma de vida, es el complemento, es romper la rutina, romper los esquemas, es relajarse, es distensionar los músculos y vivir la vida a plenitud. Música Yo me inicié desde los cinco años montando en bicicleta, empecé a mejorar las técnicas, a buscar como nuevas formas de vivir la bicicleta a plenitud y me metí a bicicross, estuve un tiempo en flatland, que es una modalidad del ciclismo, que es un estilo libre, como una especie de danza en la bicicleta, luego me inicié hace 17 años en el Bike Trial y ya llevo unos 12 años como deportista profesional. Música Se cae uno, se para y sigue. Música Esa es la forma más simple de uno siempre buscar como crecer y superarse a uno mismo, son retos que uno tiene todos los días, mejorar las técnicas, mejorar la habilidad, es un deporte que exige no solamente el factor riesgo, sino que también exige mucha mente y mucha parte técnica y física. Música Música Ya somos más internacionales, tenemos muchas más muestras en el ámbito internacional, deportistas como Mariana Pajón, Nairo Quintana, que hacen quedar en grande nuestro país, hace que cada vez haya más afición por este deporte. Música Música Este escenario es el verdadero escenario para práctica del Bike Trial, la piedra es deforme, es lisa, entonces requiere de mucha, pero mucha práctica y mucho entrenamiento. Música Ya empezar a conocer el mundo viajando y haciendo presentaciones por cada uno de los países. Música Música